Diez empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios, vinculados a los políticos corruptos, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año de medicinas, desde luego a precios elevadísimos. Todo eso se ha ido terminando, el huachicol, cuando llegamos se robaban 80 mil barriles diarios de gasolinas, 80 mil barriles. Lo hemos bajado a 4 mil 500, 95 por ciento menos. Nos hemos ahorrado, por no permitir el robo del huachicol, en el tiempo que llevamos, 300 mil millones de pesos. Por eso, pues hay que seguir combatiendo la corrupción, porque antes el gobierno estaba al servicio de una mafia.